Chines y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Espero que estéis pasando buenas, o sea, estéis intentando llevarlo lo mejor posible esta final de temporada de invierno. Yo, por mi lado, lo estoy llevando muy mal, así de claro. Soy muy triste. Y más cuando sé que en dos días va a llegar el sábado y va a ser el final de esta serie. De las series. Bueno, esta sí, pero de varias series que han acabado, por cierto. Ya nos hemos despedido el domingo de Buenos Aires, el lunes de Pastel Memories, el martes de Watashi Tenshi, el miércoles nada, porque Tate Noyusa va a seguir al capítulo 13. Nos despedimos de su primera, entre comillas, primera temporada, si lo podría llamar, porque la segunda temporada empieza la semana que viene. Hoy jueves nos despedimos de Gotobun. Mañana, viernes, nos vamos a despedir de Domesti, y el sábado de Grim Notes y de Kawuyasama. Voy a hacer una cosa, y lo voy a hacer en plan, en el vídeo, te lo voy a comentar una cosa, porque acabo de ver el avance de Grim Notes, y no está. No está el avance de Grim Notes. No sé qué ha pasado, supone que el jueves ya tiene que estar, como máximo, pero no está, no está. O sea, mirad, iba a grabar ahora Grim Notes primero, y dije, voy a grabar primero Grim Notes y después grabo. Kawuyasama, pero, ¿cuál es el problema? Que solo sale el 11. Sale el 11, no sale el 12. Solo me sale el capítulo 11, que ya lo comenté, todo, el Padre de las Maravillas y todo eso, y ya dije la historia y todo, que luego lo comentaré, pero es que ni en noticias me dicen nada. O sea, yo me quedo en plan flipando, porque es que qué cojones está pasando. Pone, se inicia la escena de... Uy, esto no es. O sí, bueno, ahora lo veo. Se publicó el 22, o sea, el sábado, creo recordar. Y pone, el cambio del tiempo de transmisión el 28 de febrero, el jueves. Ahora, cambio del tiempo de transmisión el episodio 12, programado o para ser emitido el 28. Ya se me entiendan, porque a mí en AnimeFLV no se ha publicado, porque no sé por qué va con tanto las que se publica los lunes. Ahora, no sé por qué, desde hace dos semanas los lunes se publica. Yo me quedo en plan, ¿de qué cojones? Me he ido a Anime Day y lo he tenido que ver desde ahí, que se publica el sábado puntual ahí sí. Y nada, y como dice aquí también, leo que pone que el capítulo 11 se va a emitir a las 21. Tío, que era lonta, ¿no? Claro, el capítulo 11 se va a emitir al 21, pero no se emitió al 21, se emitió el... Es que voy a ver el calendario y todo, porque es que estoy rayado. 21 jueves, pero no se emitió el jueves, se emitió el 23, sábado. El crunch y roll igual a las 5 y media de mañana o a las 5 ya estaba el capítulo ahí. Y se tiene que emitir el 30, pero es que no sale, sale el 28, o sea que se va a emitir hoy, pero es que no entiende y aquí no sé. Estos, vale, son para comprar, imagino. Pero es que no entiendo qué ha pasado con Green News, que no se ha publicado. Perdón por meter aquí en Kaguya Green News, pero es que es eso. O sea, si veis que mañana no subo Green News a primera hora porque mi, ¿cómo se dice? Mi horario era, o sea, mi horario de los viernes era Green News primero y después Kaguya Sama, porque al día siguiente va primero Green News y después Kaguya Sama. Pero es que no ha salido Green News y por eso lo iba a comentar. Porque es que ya, no sé, no sé, ahora es cuando que digan la semana que viene. O ahí acaba, se deja con el final abierto, porque, bueno, se queda el capítulo con el final abierto. Y yo como, ¿cómo? A lo mejor hay que esperar un tiempo, es que no lo sé, no lo sé. A lo mejor es la semana que viene y lo publican, porque no sale de ahí abajo, no sé, no sé. En fin, basta de Green News, vamos a comentar de Kaguya Sama, que es lo que habéis venido a ver. Vale, primero, antes de todo vamos a ver la sinopsis. El capítulo 12 va a ser, no puedo escuchar el sonido de los fuegos artificiales, parte 2, y no quiero evitar a Kaguya. O sea, son dos capítulos, o sea, uuuh, dos mil capítulos, entonces va a durar cada uno 12 minutos, o 11 minutos, por lo menos. Está bien, está bien, porque el otro duró, fueron cuatro episodios que duró cinco o cuatro minutos cada uno. Cinco, 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 perdón, cinco minutos cada uno. Así que eso, bueno, en fin. Eh, Kaguya que ha cancelado la cita para ir a la exhibición de fuegos artificiales con los miembros del Consejo Estudiantil, se cerró solo en la oscura habitación. Una mujer llamada Hayasaka, que estaba preocupada por cómo estaba deprimida, alentó a Kaguya y le dijo que tenía un plan para salir de la casa. Los mayordomos lograron llegar al lugar, pero la exhibición de fuegos artificiales ya había terminado. Me pregunto si quería ver fuegos artificiales con todos. Una voz nostálgica resuena allí diciendo, te mostraré si lo es. No sé. Vale, vamos a empezar la primera imagen. Aquí vemos aquí a la hermana del presidente, de Shirogami. Y a Shirogami, obviamente, que parece que se está arreglando en plan, el típico que en plan, hostia, una cita, a ver cómo me pongo el pelo. ¿Está bien mi pelo? ¿Está bien así? Lo típico. Y su hermana está diciendo, Oni-chan, Nani-os-teru. No sé si lo habré dicho bien, pero ese hermanito, ¿qué estás haciendo? Ay, Dios, que me muero. Y eso, no sé, parece que se está arreglando para los pueblos artificiales. Me quiero sacar Kaguya que está llorando porque en el capítulo final vemos que la llaman para el consejo que iba a quedar con chica y sus hermanas de chica. Y al final no pudo porque tuvo una reunión que su padre le dijo que fuera, una reunión de su familia, negocios y todo eso fue y nada. Su padre no apreciaba, así que no apreciaba, sino que no tiene ese cariño como tendría un padre normal, pues tiene como un poco de... Que el trabajo le ha consumido más a su padre y que no ha pasado más tiempo con su hija y eso. Y por eso creo que aquí vemos llorando la Kaguya porque a lo mejor le han dicho que no puede ir a los pueblos artificiales porque tiene una reunión y por eso está llorando Kaguya. Pobre Kaguya, me da pena, está llorando por el Kaguya. Esta no sé quién es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Sí, ya, ya, sí, quién es. Es la mayordoma. La amiga de Kaguya esta que trabaja con ella, va a instituto y todo. O sea, lo reconocí por los ojos, coño. Es ella, pues ha puesto la peluca como de Kaguya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale! Entonces, lo que dice aquí, lo de Hayasaka... Ah, es verdad, Hayasaka se llama Hayasaka, nunca me acuerdo el mundo, de verdad. Vale, entonces Hayasaka lo que está haciendo, el plan que tiene, según ella, es que Kaguya vaya a los pueblos artificiales y que Hayasaka vaya a la reunión. Vale, vale, parece bien, pero no sé si es efectivo al final de cuentas, pero buena idea. Muy bien hecho Hayasaka, porque es que en el último capítulo salió... Por el momento Hayasaka, bañera, top 10, y ya está. Y solo pasa eso. Luego nos cuentan que el presidente y tanto Kaguya como Shirogami que no han hecho en este verano, no han estado esperando la llamada de uno u otro para quedar, y al final no se han hecho nada, han estado aburridos, y luego dicen, falta ya nada para el festival. Así que ahí sí que se da todo, irán con todo. Yo dije, bien, 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 bastante bien. Perdón, todavía he sido muy mal, lo siento, es que no me voy a recuperar, voy a tener una semana libre. Porque a partir de mañana acaba ya... Bueno, hoy acaba toda mi grabación, se suponía, si Grim no, si hoy se ha publicado, acaban mis grabaciones y ya mañana no tenía nada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta entre dos semanas? Porque la semana que viene se supone que empieza la nueva temporada de anime, pero no voy a comentarlo porque primero tengo que ver si los que me han llamado la atención me llegan a gustar al 100%, si no, o si me llaman otros la atención que no tenía pensado, pues eso mismo, o sea, tengo que verlo. Y por eso en esta semana comentaré y a la siguiente lo comentaré recién. Así que eso mismo, es lo que tengo pensado yo y por mi de esta semana pues editaré lo de la Japan, que sigo diciéndolo desde hace un mes o un mes y medio, sigo diciéndolo que lo voy a editar, que todavía no lo he edito, lo tengo grabado y no lo he editado todavía. Los dibujos, que tengo uno, perdón, que tengo uno y no lo he editado. O sea, está editado pero me falta poner las transiciones, las imágenes en cada pausa que tenía cuando paraba de un día a otro, cómo quedaban las fotos, la música de fondo, música porque encima tengo que buscarla porque no voy a poner minuto y medio, minuto y medio, no, tengo que poner una larga de cuatro minutos y ahora tengo un copyright en mi mente. Y todo eso, o sea, tengo pensado todo esto esta semana libre. No voy a usar mi voz pero al menos edito, ¿sabes? ¿Qué más tenemos? Vale, me falta la última imagen, coño. Bueno, aquí vamos a Ishigami con Shika. Está en traje, wow, me gusta el traje, muy bien, Sasuke, buen traje, tío. Y Shika va, pues, normal en toda la vida. O sea, no lleva un yukata, lleva un traje, un vestido normal. No se queda bonito ya a Shika con el yukata. Bueno, en fin, que la vemos ahí que como que están mirando los dos, como que diciendo que cago en esta relación con esta imagen, creo que en plan que ahí estáis creando a Shika que cago ya no va a poder ir y por eso los dos están mirando y, no sé, la chica se la ve un poco triste y Shika, bueno, en su cara de siempre. Y eso, o sea, que me va a dar pena si no lo ve, cagulla, un poco de pena me va a dar. En plan, de joder, qué puta da. Y vas a quedarte a solas con el presidente a ver los buenos artificiales cogidos de a mano. Bueno, los cogidos de a mano no, pero... Y vas a verlo con él, o sea... Qué triste. Ojalá lo miren o algo, tío. Es que si no, va a ser muy triste. Y obviamente este es el capítulo final, creo, vamos, según he leído, por ahí, el capítulo 12 va a ser el final de cago ya. Y de ahí a esperar o una segunda temporada o que salgan más capítulos de manga. O... Pues... Pues nada, leer el manga, ahí está. Y creo que no me olvide de nada, ¿no? Yo he comentado todo lo que quieren comentar, lo que no lo hemos comentado y todo, es que me da rabia. A ver, voy a esperar una media hora o una hora, voy a esperar a ver si publican algo, porque es que si no, yo ya no sé. Y... Me da pena de experimentar el cago ya lo que digo, o sea, el cago ya ha estado bien. O sea, como dije al principio, en el primer... Comentando el avance, que dice que el cago ya no me gustaba la canción. Al principio, la primera vez que escuche el cago ya no me gustaba la canción del opening. Y ya dije, pues eso te quita punto, porque yo normalmente suelo basarlo... Antes solía basarlo, que me gusta hacer un anime en el opening, si está bien el argumento, la trama, y en el ending. Normalmente sería basado en eso, ahora más cosas, más factores. Porque tengo también mis géneros destacados, pero eso. Que... Es a mi momento. Pero decía, el opening no me gusta nada, va a ver, tiene su ritmo, pero no me gusta la canción. O sea, porque... No me gusta la canción, no sé, pero... Luego en el tiempo, como dije, ahí mismo, que le vas cogiendo cariño a la canción y todo, y te la sabes de puta mente y memoria. Y eso mismo, y es que la trama de sus poblaciones, la comedia, romántica, hay de todo, tío. Una batalla, es que es buenísimo. No voy a comentar tampoco aquí todo, que coño, quiero saber algo para mi opinión sobre el anime, así que... Aquí me despido, voy a esperar lo que digo, media hora, una hora, a ver si publican algo de Green Nose, y nada más. La siguiente vez que nos veamos será en la opinión de este anime, así que nada más. Ahora sí, vale, hasta la próxima. ¡Gracias!